El debate Radio Show Hace unos días en esta plataforma nosotros traímos o vino vino no traímos no vino porque independientemente fue el que vino aunque vino bajo nuestra invitación el fue el que vino nosotros buscamos allá el vino la cuestión es que vino aquí don Melvin Mateo Melvin Mateo un cronista deportivo que se autodenominó el mejor por encima de los mejores empezó a tirar una línea de que el número cinco un toque cinco donde puso en el número uno a Franklin Martínez o Franklin los deportes como muchos lo conocen pues nosotros dijimos hay que traer a Franklin lo primero que dijimos ¿quién es Franklin? yo lo conocía ¿tú lo conocías? pero la audiencia es la audiencia que dice ¿quién es Franklin? que lo denominan el mejor en Puerto Plata bien después que yo estuve observando las redes estuvo en Estados Unidos ¿a dónde? ha descubierto serie del Caribe el hombre ha hecho de todo y la plataforma number one aunque mucho le duele atención a los que están ahí subiendo ya le vamos a pasar por el lado para que para que estemos claros para que estemos claros empezamos en Instagram y ya vamos si es una cuestión de seguidura vamos para adelante si por eso es otro tema está con nosotros señores el cronista no no está tranquilo el mejor cronista Franklin Franklin bienvenido a JG Digital TV ¿cómo tú estás? no agradecerte de antemano la visita salúdame a Luis Mateo que estoy en sintonía agradecerte la visita la oportunidad de compartir aquí en esta plataforma tan prestigiosa y estoy sorprendido estoy sorprendido esto es uno a saludo hermanos y reyes vamos a empezar tempranito primero vamos a ir por las preguntas suaves si porque no podemos estar atacando temprano ni mandando ¿de dónde viene Franklin? vamos por ahí mira yo vengo de una familia que por parte de mi papá que ha estado todo el tiempo en los medios de comunicación primero Turín que no sé si ustedes lo han escuchado o Emanuel que anda por ahí a Alfonso Martínez cariñosamente Reutilio que estuvo en los medios de comunicación mi familia viene por ahí yo soy la tercera generación no la cuarta porque tengo un primo que murió o falleció hace como tres o cuatro años debido a la enfermedad de la azúcar que murió la diabetes murió yo soy la cuarta generación de esa familia yo vengo de un barrio imaginado detrás del club que con con Gina con el ensanche Dubó los callejones y de ahí yo vengo nacido y criado hasta el día de hoy tengo 29 años de edad tengo alrededor de 8 o 9 años en los medios de comunicación y hemos batallado con tropiezo con mucho hemos llorado mucho hemos aguantado mucho aquí en los medios de comunicación porque estamos aquí batallando porque la pasión por el deporte me imagino que que nosotros aquí en Puerto Plata predominamos mucho lo que es la noticia nos encanta porque tenemos escuela ahí de que no han dado el periodismo aquí en noticia al mediodía noticia en cuestión en la noche en la tarde siempre Puerto Plata se ha categorizado por ser noticia o sea los medios de comunicación porque tú decides o no sé si en tu familia ya como le dijiste que eres la cuarta generación decide formar parte de deporte de esta rama de donde hay que ser muy versátil hay que tener muy buena memoria y hay que indagar mucho y leer mucho ir sobre todo como te lo dije tener buena memoria porque hay datos que tú te sabes de que tú no lo viviste y que fue en los 70 a los 80 de tal pelotero de tal baquebolista entonces ¿cómo nace esa pasión por el deporte? yo escuchaba diversos programas deportivos de aquí entre ellos uno que ahora mismo me acuerdo que se llamaba Noche Deportiva que lo producía Pedro López Carlos Castellano pero la pasión mía llegó en lleno con un programa que tiene el primo mío que se llamaba Agenda Deportiva se producía por Jumbo la emisora estaba cerca en la casa en la publicidad la 104.9 tiene un programa ahí de lunes a viernes y los domingos Agenda Deportiva de ahí es de que él dice el primo mío coge el nombre hago una página web yo hago una página web y hasta el sol de hoy viene mi pasión por el deporte en ese momento cuando inicio conozco personas como Hector Gómez editor deportivo de la Z101 me va a conocer por ahí y aproveché oportunidades oportunidades de van oportunidades de viernes y aquí estábamos alrededor de 8 9 años ya en el ámbito deportivo que bueno Franklin ahora hablemos de los temas que tenemos que hablar de verdad si si porque ya empezamos ya la gente si si esa es la parte introductoria ese es el protocolo si para que la gente esa es parte del protocolo hablara háblame Franklin te hemos visto que ha estado en serie del Caribe primero Pelota Invernal República Dominicana serie del Caribe estuviste recientemente en los Estados Unidos con el tema de actividades dentro de y disculpa que el te derrumpa también en Venezuela en febrero Centro Vasque U17 que se celebró en Santo Domingo donde había dos puertoplaternos en ese momento Julio Julio Pascual Julio Pascual hijo de Anufo Pascual y Carlos Carela sobrino de Miguel Ortiz de ahí de 12 de octubre perfecto entonces ¿cómo tú llegas a esos lugares? ¿cómo suceden estas cosas? ¿por qué? porque si yo no llego ah yo tengo un gran tiempo en los medios de comunicación no pero eso no usted que sabe entonces ¿cómo llegas ahí? con el ámbito de balonceto Uribe el presidente de la Federación Dominicana de Balonceto hizo una visita a Puerto Plata y me acuerdo como una actividad en la gobernación ahí él me da su tarjeta su número personal y ahí es que yo voy al primer evento a la capital que es de balonceto lo del Lidón se hace diferente con esfuerzo varias veces participaron ahí ha habido directores de prensa anteriormente Filiberto Fernández que en su momento fue director de prensa nos dio la oportunidad y otros directores de prensa anteriormente en la LNB por igual yo he tenido la gentileza y la oportunidad que me he codiado con muchos colonistas de la capital de diferentes nombres el que usted crea yo lo conozco a todos gracias a Dios y he tenido esa particularidad de que he tenido la oportunidad de hacer un esfuerzo durar una semana dos semanas en la capital irme de Puerto Plata sin conocer a nadie durar dos semanas reciente hace dos años estuve en la capital en la serie de Caribe que se celebró en el estadio Quisqueya Juan Marichal duré una semana y algo con esfuerzo sin conocer a nadie pero todo a pulmón el que quiere lograr algo tiene que tirar para adelante batallar yo le digo mucho a los muchos a mis compañeros entre ellos José Asabi Miguel Domínguez Miguelito 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 hay que hacer un esfuerzo en esto hay que dedicarse si tú entraste tú no puedes ser tu amistad o es 100% o no puede o no puede lamentablemente para ir para ir para ir argumentando cuando él dice a puro pulmón es él gastando su dinero costilla récord costilla récord él mismo poniendo su dinero conocimiento pleno me han dicho y tuve la oportunidad de compartir contigo cuando fuimos a Santo Domingo al recuerda a mejor si no 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 hay problema sino lo que había allá era la serie del Caribe de la serie del Caribe que iba a ser en Miami nosotros fuimos a la presentación de ellos no vamos a hablar de lo otro pues lo otro de otras cosas entonces el conocimiento pleno tuyo me interesa saber porque hay muchos jóvenes por ahí que dicen bueno yo quiero ser coronista deportivo pero que tanto debo estudiar que tanto debo leer que tanto debo escuchar porque algunas veces nos ponemos al lado de personas que saben pero no nos dejan ver el periódico para poderlo leer o sea como adquiriste todo el conocimiento porque hablar contigo me di cuenta que está hablando con Miguel que Miguel tiene bastante conocimiento de lo que es la pelota y de lo que es el baloncesto porque incluso estaban hablando de Fabio Rafael González que ni siquiera jugó que era un propulsor de eso y porque le pusimos eso y estaba entrando en unos temas que yo simplemente estaba escuchando porque no soy coronista me gusta el deporte me gusta el baloncesto pero en realidad ¿cómo tú adquiriste ese conocimiento? ¿cómo fue? ¿cuál fue la magia? ¿cuál fue la chispa? porque la gente piensa no, él se lo aprendió así o poco a poco ¿qué tú hiciste? ¿cuál fue el esfuerzo? y aquí hablamos de costillas récord ¿qué es lo que fue que hiciste? me puse a leer el periódico me puse a ver juegos me puse a estudiar me puse a conocer jugadores porque si tú te pones a hablar de jugadores yo te digo a ti bueno, háblame un poco de John Tani tú me hablas de él tú me hablas bueno, háblame un poco de Barry Bond y tú me hablas de números ¿cómo lo hiciste? todo está ahí todo está ahí simplemente todo lo que pasa es que no todo el mundo sabe utilizarlo todo está en el internet todo usted pone el número de Barry Bond usted va a saber que Barry Bond es el líder cuadrangular histórico de la grande liga el día de hoy 765 cuadrangulares a eso me refiero esos datos que tú manejas porque el hecho de leerlo pero el hecho de tu manejar datos pasados datos presentes y datos a que tú puedes ver algún prospecto digo no ese prospecto puede dar aquello puede dar lo otro a eso que yo me refiero porque yo sé que los datos están ahí en el celular donde tú ¿qué tú hiciste? leíste mucho indagaste mucho investigaste mucho nunca te cansaste nunca mientras otro estaba en el parque tú estabas leyendo una crónica estabas viendo a alguien tirando un video yo sé que tú sigues mucho a Ernesto Jerez porque es bastante bueno que es no sé si si tú eras seguidor de porque todos los dominicanos lo que nos gusta es deporte vemos la forma como lo hace los números que maneja datos en la mente que tú dices wow pero Ernesto Jerez tiene todo eso en su cabeza no eso es estudio página para la izquierda lo que pasa es que nosotros como dominicanos no nos gusta leer leemos el primer párrafo y no leemos ni el segundo ni el tercero ni el cuarto párrafo todo está ahí en el internet te repito Barry Bond Choé Otani que tú lo mencionas ya está en Japón no va a jugar más lamentablemente se lesionó va a la agencia libre ahora vamos a ver el valor de él todo eso está ahí en el internet ahora si tú no lo estudias que está en los medios de comunicación tú no puedes hacer un programa de televisión ni de radio ni de internet en cualquier si tú vas vacío tú vas a pasar vergüenza lamentablemente tú tienes que todo está ahí en el internet eso es simple todo está en el internet ahora y vuelvo y te repito es que aquí en Puerto Plata iba a sonar feo los cronistas no trabajan la mayoría se sientan en su zona de confort en su casa y esperan las informaciones que le lleguen salgan a buscar la información detrás yo me acuerdo como ahora a Erick Mejía lo cambiaron en los ojos míos en el estadio Cibao de Santiago a las 3 de la tarde llego yo al play y Erick Mejía está tomando práctica de bateo y Erick me dijo me voy digo yo pero para donde tú vas me cambiaron esas noticias son una primisa pero yo tengo el play yo soy el único que tengo el play que incluso eso me trajo problemas yo me tuve que enfrentar con el hijo de Rolling Femín Rolling Junior Femín que trabaja con las águilas que es porque tú lo tiraste y me la dio una información a mí primero yo estoy ahí en el lugar de los hechos yo estoy en el lugar de los hechos yo llego a las 3 de la tarde y el play en el estadio Cibao ah que el otro llega a las 6 y eso es un otro problema cada quien tiene que hacer su diligencia yo llego temprano mira en Venezuela un ejemplo vivo y aquí en la serie de Caribe en Santo Domingo es Enrique Roja Enrique Roja necesita llegar temprano un play no a las 7 de la mañana también Enrique Roja en el estadio Quiqueya y en Venezuela temprano yo diría que eso es como una carrera los mejores profesionales tienen que esforzarse al 10 o sea es más de lo que normalmente las personas se esfuerzan un profesional que llega a la cima debe esforzarse al extremo igual con los cronistas y con todos los demás y una cosa yo siempre he visto que los cronistas tienen a una persona que es su fuente de inspiración ya Josías siempre nos ha dicho que Mendy 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 López ese fue la fuente de inspiración casi nada entonces yo les pregunto aquí a Franklin cuál es tu fuente de inspiración yo tengo tres personas que que fue lo que que por ello no lo digas no lo digas por ello por ello fue que tuve una estrecha amistad hasta el día de hoy que Héctor Gómez que fue el primero que yo tuve conversación incluso yo no sé si va a sonar feo o Dios perdóname aquí hay un jovencito que estaba pidiendo un micapazo en todos los medios de comunicación y yo llamé a Héctor Gómez y en media hora le conseguimos un micapazo al jovencito que anda por él no voy a los detalles no lo vamos a borrar claro no lo vamos a borrar en los detalles y con él yo tengo una amistad con Junior Matrillera de San Francisco de Macorí que me llevo muy bien con ellos Junior y Héctor Gómez y el otro el primo mío que siempre él fue quien me dio la oportunidad me abrió las puertas donde aquí en Puerto Plata muchos me cerran las puertas él me las abrió y hoy en día le doy gracias a él siempre lo tengo pendiente porque él era el que estaba ahí conmigo ahí empujándome tira para adelante y hoy en día miren a donde he llegado ¿no ha pensado tú ser el como se dice aquí el presidente de de la crónica deportiva en Puerto Plata ¿no ha pensado eso? me ha pasado por la mente pero está dentro de tus planes que en años venideros sea posiblemente el presidente de de la asociación hay un problema ¿cuál será? el problema es de que si me hago el intento de tomar la decisión de aspirar tengo que dejar todos mis proyectos a un lado y dedicarme para la asociación de crónica deportiva para los 44 miembros que hay hoy en día aunque son 10 que hacen crónica por ahí 44 suena feo ya te abrí una brecha una brecha para que tú hagas la pregunta que tú quieras le abriste la brecha para que él te vino a hacer porque ahora espérate vamos a organizarlo primero hay 40 y solo como 44 45 que son pocos pero está bien y solamente hay 10 ¿por qué? pero es simple claro y la realidad lo que tienen programas de televisión ahí están los que hacen crónica día a día son 10 lamentablemente y la verdad hay que decir ¿no será por falta de oportunidad o por falta de pereza? supuestamente pues la verdad murió Jesucristo yo voy a morir por la verdad siempre cuidado que Melvin Basteo vino aquí diciendo verdad que tú eras el número uno y lo arretrillaron y porque dijo que era el cero Roberto dijo que este fue el único momento que el cero tenía una malidez porque recuérdate que el cero a la izquierda no vale nada cero más cero es cero pero está bien no entremos tan lejos para allá mencióname aquí en Puerto Plata un top 5 en los cronistas deportivos que siento que la crónica aquí en Puerto Plata está débil después de esa pregunta le tengo 5 pero 5 es que hay mucho no no olvídate puede ser para ti recuerda no es universal es para ti yo digo bueno fulano es mejor por esto por esto por esto y fulano es el número uno por esto y te puedes igualmente no no yo no me voy a incluir vas a decir otra vez no no yo no me voy a incluir yo voy a mencionar 5 pero no me voy a incluir porque son 5 que tienen más tiempo que yo en la crónica deportiva el tiempo lo define el tiempo lo define cuando te menciona este primer nombre tú le vas a dar la historia para atrás Yuri de los Santos Yuri no se puede quedar cuando tú mencionas un top 5 ahora tú lo tienes Yuri el número uno Yuri no se puede quedar Yuri de los Santos lamentablemente sí que me menciona sí entonces sí aunque esté en Santiago radicado hace un buen trabajo el que ve la cadena de transmisión de los marineros en el balonceto se da cuenta sí que me menciona empezamos mal número 5 ahora sí número 5 para ti no 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 espérate ya yo mencioné no espérate espérate vamos a aclarar así como hacemos con los políticos igualmente hacemos con la persona a los políticos tú lo sabes que aquí preguntamos mencióneme tantas personas porque eso es un aspecto personal número 5 para ti en la crónica deportiva ¿quién en Puerto Plata? yo te mencioné 5 te voy a mencionar 5 por no lo pongan en orden sí sí el número es importante para nosotros para saber qué piensas tú el número 5 para ti no no el 1 pero está bien tú lo tienes ahí y después de ahí te voy a mencionar 4 sin orden de número está bien Winton sí sí Luis Tomás Rae que ha hecho un gran trabajo ha crecido mucho ha tenido la oportunidad de trabajar al lado de Enrique Rojo y Dioniso Sol de Vila ya lo grillo no no ya ya ¿cómo que ya? espérate espérate no yo lo puedo mencionar de 44 yo lo puedo mencionar espérate estoy mencionando espérate de la historia y personas que hacen crónica lamentablemente aquí no 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 probamos a organizarnos espérate vamos a organizarnos pero esa es su opinión señor pero espera 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 no sacame a mayo sacame a mayo 144 nada más 5 no no 5 no 3 estoy mencionando él considera que no hay 5 que son mejores solamente hay 3 espérate 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 así son las cosas espérate espérate esto no te sucede espérate Roberto tú preguntas ¿qué es porque tú dijiste? tú dijiste algo ahora sí porque es el presidente de la asociación de Tronita Deportivo entonces me imagino me imagino que Pedro tú deberías tenerle un ton ni que sea ponerlo en el ton saluda a mi hermano Igoni en Estados Unidos te siento mira espérate espérate está entendiendo Manuel mira con la situación de Pedro con la situación de Pedro Pedro hizo Pedro hizo Pedro le está escribiendo le está escribiendo ¿verdad? vamos a encontrar los celulares le está escribiendo Pedro no conteste esa pregunta no es válida no lo que pasa es que Pedro hizo Manuel es tu agente que te está mandando las preguntas Pedro hizo Pedro hizo un se salió ahora Pedro es productor ¿productor de qué cosa? productor tiene una plataforma de transmitir de transmitir eventos discúlpame que te interrumpa espérate nos estamos metiendo muy lejos porque yo soy productor una cosa no te riega con otra yo soy director yo soy locutor yo soy cronista pero editor editor una cosa no tiene que ver fotógrafo fotógrafo y camarógrafo entonces trata de de decirme para yo entender porque no estoy entendiendo él es productor ahora sigue ahí sigue ahí él es productor hizo el cambio y él no está saliendo en pantalla él no está saliendo entonces como presidente está haciendo su labor no él no es presidente ya no él es Evi Gutiérrez ahora es Evi sí y cuando te detuvieron Evi ahora hay elecciones ahora en se espera que sea en este mes o en el otro para elecciones ¿qué tiene que hacer? se lo preguntamos a Mervin pero no quedé muy convencido con él porque me mareó mucho en la pregunta pero ya como tú eres más profesional y eres el número uno hay que entender eso y hay que hay que darle honor a quien honor merece esos jóvenes ¿por qué por qué los cronistas deportivos en Puerto Plata? a la hora de las elecciones a la hora de elegirte a ti ¿por qué es tan precario? ¿por qué las personas no pueden ser cronistas? ¿por qué es tan difícil ser cronista en Puerto Plata? ¿cuáles son los requisitos que hay que hacerlo? porque he tomado he escuchado donde para entrar a la crónica deportiva hay que tener tales cosas aquello hay que hacer del grupo de ellos eso fue lo que dijeron hay que hacer del mismo grupito no te me rías porque tú sabes que es así yo no sé si tú eres del coro y eso que no vamos a mencionar lo que se habló de Miguelito eso lo vamos a hablar no, no, no porque no es por Miguelito recuerda recuerda que no es por Miguelito el que no se mueve en estos medios resulta que desconoce muchas cosas pero después que tú te juntas con ellos tuve el amor confraternal que tiene yo fui uno de los que defendía a Miguelito Miguelito es mío yo lo defendí pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tanta traba para entrar? de los requisitos que tengo que fue con lo que yo entré en el último periodo de Aridio Perdomo un año haciendo crónica deportiva en redes sociales o en algún programa radio, televisión es lo que sea hasta el día de hoy se cambian los estatutos pero se cambian los estatutos pero lamentablemente yo no lo tengo a mano no te puedo decir una cosa por la otra con relación a Miguelito yo he hecho un pleto por Miguelito yo entendía que Miguelito tiene que ser parte de eso ¿y qué es lo que pasa con Miguelito? porque a Miguelito lo único que le falta es que el grupo el presidente y el conglomerado le den el sí porque él tiene el tiempo es un cronista conoce tiene conocimiento sabe de la materia ¿por qué usted se respondió ahorita? ¿cuál es? ¿usted se respondió ahorita? pero vamos a ver dale para atrás el video no hablo del grupito ¿usted se respondió ahorita? ah pues de verdad que hay grupo hay grupo entonces entonces yo me quería decir que hay grupo no, usted me quiere meter en medio pero significa que hay grupo entonces Josia ¿qué entendemos Imágenes? que está manejado por un grupito al antojo de lo que yo quiera no, pero tengo según informaciones que me enteré él va a entrar ya tú no tienes celular según lo que me enteré él va a entrar próximamente vamos a esperar que le den la oportunidad de entrar yo siempre he dicho algo de los últimos que han entrado ninguno hacen crónica de los últimos que han entrado a la asociación de cronistas deportivas y Mero y Mateo ninguno hacen crónica de los últimos que han entrado te estoy diciendo de los últimos años y yo siempre he dicho ¿por qué? que el que hace crónica y que está haciendo un trabajo no se le permite dar la oportunidad ok ya para finalizar porque yo sé que él tiene muchas cosas por hacer la agenda muy amplia ¿qué tú consideras de Mero y Mateo a nivel de la crónica? Mero y Mateo Mero hace un buen trabajo Mero es muy motivador debo decir de que en un momento fue que nos unió al primo mío que en paz de cáncer Juan Siberio a mí con un proyecto en la unión que lo dirigía no voy a mencionar el nombre ahora está bien él fue que nos motivó nos unió no se va a mencionar ese nombre ustedes saben nos unió de eso ahí nos unió y hasta el sol de hoy hemos tenido alguna diferencia diferencia mínima pero yo lo que quiero que tú me respondas el uno y el dos no pero eso fue lo que el número uno ¿quién es? él es el mejor dijo Melvin Mateo él es el mejor una pregunta ya ya un poquito más serio ¿qué hay que evaluar para definir el mejor? yo nunca he entendido eso yo le he dado vuelta y ¿por qué tú entiendes que la gente cree que tú eres el mejor? a mí las comparaciones no me gustan honestamente a mí las comparaciones no me gustan porque cada quien hace su trabajo independientemente de todo cada quien hace su trabajo ahora que el mío salga más plus que el tuyo ya eso es un otro problema aquí todo el mundo hace su trabajo yo hago mi esfuerzo yo estaba recientemente la semana pasada en el draft yo hago mi esfuerzo ahora de que mi trabajo se se está quemando ahí yo no puedo definir cómo se hace eso pero yo ahí cada quien hace su trabajo yo le he dicho mucho de los que están en sintonía y los miembros de la crónica vamos a la capital vamos a Santiago vamos a hacer un esfuerzo vamos a ir a un minibus vámonos todos para la capital para Santiago nadie quiere entonces yo no puedo ok pronto en Puerto Plata se está hablando de un equipo de pelota ay 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 un equipo de pelota como tú como cronista y como visionario dentro del béisbol como tú ve ese equipo que viene para Puerto Plata y como esos cronistas que hoy no dicen ni esta bosca es mía que tú crees que puede pasar el que no esté preparado cuando llegue la oportunidad se quedó atrás cuando arranca el vehículo si está por la capital yo no me voy a volver para atrás el que no esté preparado en cualquier momento sale la información de que Lidón aproba el equipo pero el que no esté preparado se jodió un buen dominicano si nadie se prepara ahora cuando llegue la oportunidad de que pongan a Josía en el departamento de prensa un ejemplo y después digan los cronistas y por qué no me pusieron a mí Josía estaba preparado ok finalmente ya señor señor director él está con él está con finalmente 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 sí porque me vi mandando la pregunta por aquí gracias gracias a nuestra gente que nos vive mandando la pregunta si tú fueras el presidente de la crónica deportiva en Puerto Plata que tú cambiarías hay que arreglar muchas cosas en la asociación lo primero es se convoca una actividad una reunión y la más va el mismo grupo 7, 8, 9 y 10 es lo primero hay que ver la manera de unificar no puede hacer razón de que 40 miembros la más vayan a 10 en una actividad hay problemas serios y la realidad es que el gremio está dividido como en 3 o 4 partes está dividido ok una parte la tiene Pedro que hay que decir la verdad otra parte la de los veteranos Aridio Miguel Morri una parte está también en otra parte está dividida la asociación de crónica deportiva y es penoso crees tú crees tú que que esa camada de mayores y jóvenes sea la circunstancia por la cual la crónica está dividida hay problemas porque que cuando los veteranos salieron y los jóvenes entraron la que está dirigiendo actualmente la asociación los hijos se desaparecieron todos ok todos incluyendo que Morri duró como 8 o 10 años dirigiendo la asociación Morri no va a una actividad aunque no se ha hecho una actividad Dios mío esto me está preguntando saludamos a Aridio Perdomo donde quiera que se encuentre ojalá le mande esta entrevista a Aridio Perdomo ¿está aquí más? así ojalá se la envíe gracias mira me gustó hablar contigo ya no quiero seguirme en detalle porque me gustó la coherencia con el cual tú te has manejado aquí y esperemos que otros cronistas que nos han dejado plantado aquí puedan la última pregunta ¿cuál es el mejor basquetbolista de la NBA? ¿en la actualidad o o en la historia? Meli y Mateo dijo el mejor porque hay que ver ok yo no voy para para que yo no voy para el pasado y para el presente el mejor para ti para ti el mejor yo no tengo que ver con el pasado con el presente o con el futuro el mejor el mejor pero ahora mismo o el porque que dame las dos no no porque usted va a dar los dos yo estoy diciendo para ti para ti el mejor el mejor para ti el mejor Michael Jordan eso no tiene discusiones y con la situación de Lebron son diferentes posiciones tú no puedes comparar a un jugador de la posición con uno de la posición 3 Lebron y Jordan son los mejores de la NBA tienen sus diferentes posiciones usted tiene ya de ahí para adelante cuál elegir de los dos atención Meli y Mateo que dijiste que Curry que si yo que el mejor dijo aquí otra cosa señores gracias por haber estado con nosotros manténganse en sintonía con la programación de JG Digital TV el debate radio show nos vemos en una próxima entrega hola amigos que tal paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV hágalo ahora suscríbase youtube facebook instagram tiktok JG Digital TV si hombre suscríbete así habla el próximo alcalde de Puerto Plata Luciano Vásquez yo solo me pregunto donde estaban ellos cuando nosotros luchamos por el carbón mineral donde estaban ellos cuando nosotros luchamos por la carretera Puerto Plata Navarrete donde estaban ellos cuando nosotros impedimos los tanques para que hoy ahí no ve fuera una realidad donde estaban ellos cuando nosotros estamos en los parios nosotros no somos inventados en esto hemos estado siempre en los parios nosotros sentimos lo que es la expresión propia de sufrir porque muchas veces las alcaldías los abandonan por eso aceptamos el reto aquí en lo que es la fuerza del pueblo y seremos el próximo alcalde con la fuerza del pueblo en farmacia ya se ve lo primero es servirte después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos medicamentos originales con la mejor calidad visítanos en la calle cinco número catorce en los bordas Puerto Plata República Dominicana servicio a domicilio llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco laboramos de lunes a sábado de siete treinta de la mañana a nueve de la noche los domingos y días feriados de siete treinta de la mañana a ocho de la noche farmacia ya se ve somos calidad y seguridad en nuestros servicios hola amigos ¿qué tal? paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV hágalo ahora suscríbase youtube facebook instagram tiktok jg digital tv si hombre suscríbete el debate radio show no 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 Gracias.